Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica y en concreto es un pequeño tributo a un elemento que se utilizaba mucho en los años 80 y 90 y hoy en día pues ha caído un tanto en desuso y es el tema de los portalets o los zócalos para diodos LED en los montajes que realizábamos, ya digo, en la época de los 80-90 era un elemento auxiliar muy utilizado cuando tenías que colocar un diodo LED en panel el tema de colocarle un portalet, había de diferentes tipos este por ejemplo era portalet para 5 milímetros colocabas el diodo LED, lo embutías habías realizado el agujero en el panel del aparato colocabas el LED, le colocabas el soporte por la parte posterior ya digo, lo dejabas enganchado y quedaba el LED embutido en el frontal de los aparatos que montábamos había, ya digo, de este tipo había de este otro tipo con protección lateral este por ejemplo es para 3 milímetros embutías el LED, le colocabas la parte posterior de esta manera, lo colocabas en el zócalo y el mismo, ya digo, quedaba embutido en el aparato había tanto este para 3 milímetros como el otro modelo más ancho para 5 milímetros y algún modelo más que, bueno, no he llegado a poder recopilar estos son algunos que me quedan desde hace bastantes años, ya digo, es un tributo para los que ya lleváis unos años en temas de electrónica que lo recordemos el tema de los zócalos para diodos LED, hoy en día mucha cosa ha quedado sustituida porque los LED ya están incluidos en los propios botones de accionamiento de los aparatos hoy en día ya se utiliza otro tipo de embutido, otro tipo de soporte o directamente los LED van en panel pero no llevan el portal LED en los laterales sino que lleva el agujero y directamente el LED va sin portal LED, tal como veis pues nada, ya digo, es un tipo de funcionamiento que teníamos en aquella época los portal LEDs protegían los mismos cuando utilizábamos, por ejemplo, como es esta, una caja metálica de que el LED se arañase, se dañase y demás y, por ejemplo, en este otro tipo el que os comentaba, de 5 milímetros quedaban los LED protegidos, embutidos, a ras no había problema de que pudiéramos golpearlos, dañarlos, etcétera, etcétera y la visibilidad del LED era bastante buena pues nada, hasta aquí un pequeño recuerdo a la historia una cosa que, ya digo, todavía a día de hoy lo podemos localizar todavía se pueden utilizar los vamos a encontrar, pero bueno son cosas que, con el paso del tiempo pues han ido cayendo un poco en el olvido o un poco en el desuso por diferentes técnicas de montaje por diferentes técnicas de estética de los aparatos ya digo, son cosas que nos utilizan esto para cuando realizábamos cajas de montaje pues sí que se utilizaba hoy en día como el tema del montaje está cada vez más devaluado cada vez va menos los aparatos valen poquísimo entonces montar un aparato muchas veces no se da cuenta que es el problema hoy en día pues nada, espero que hasta aquí este pequeño tributo a los portalets ese elemento un tanto olvidado en la historia os pueda ser de recordatorio os pueda ser de ayuda que sepáis que en caso de necesidad los vais a seguir encontrando en el comercio no se sabe hasta cuando pero bueno, un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo lo vamos a ver